¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Qué rico que estamos compartiendo! Una vez más, yo soy Milu y al día de hoy espero que te encuentres supremamente bien y te mando muchos, muchos besos. Bueno, les cuento que me estaba bañando y dije, bueno, ¿qué look me voy a hacer hoy? No quiero estar otra vez lásia, no soy súper, súper lásia. Y dije, ok, hagámoslo sencillo, súper natural, fresquito. Y se me ocurrió, se me prendió la bombilla y dije, lo voy a compartir con todos ustedes. Entonces la idea principal es cómo hacernos ondas sin calor. Pero bueno, si no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a aplicar el secador. Pero es muy distinto a aplicar la plancha y la coolie porque estaríamos aplicando el calor directamente en nuestro cabello. Entonces, bueno, no siendo más, yo espero que a ustedes les guste este tutorial. Y si es así, no olvides regalarme una manita arriba, suscríbete a mi canal, compártelo con todas tus amigas en las redes sociales. Y no olvides dejarme aquí abajito del video qué tal te pareció, qué otros métodos tienen ustedes para hacerse en ondas sin calor o con calor, como quieran. Y bueno, no siendo más, empecemos con el tutorial. Bueno, yo aquí ya había hecho toda mi rutina cuando me lavo el cabello, que si aún no la han visto, pueden verlo en mi canal. Después de hacer esto, separó mi cabello a la mitad y revisó que el cabello esté húmedo hasta las puntas. Y si no es así, humedécelo de nuevo porque esta será la clave para nuestras ondas. Entonces, lo que haremos es ir enrollando muy bien nuestro cabello con fuerza para que quede bien desde arriba hasta las puntas. Fíjate de enrollar muy bien la punta con fuercita para que nos quede también ondulada. Cuando termines, repetimos lo mismo del otro lado. Si tienes tiempo, es solo cuestión de esperar a que se te seque el cabello con estos dos rollitos de cada lado y quedará listo. Pero si no tenemos mucho tiempo, aplicaremos calor usando el secador, que como ya se los dije, no va a causar el mismo daño que una plancha o una curly. Vamos a pasar el secador por arriba, por abajo y por los lados. Y pásalo también en las puntas y en la raíz de tu cabello. Es muy posible que si no pudiste dejarlo secar mucho tiempo sin el uso del secador, te toque secar la raíz y esto hará que nuestro rollito se desarme. Pero no hay lío, puedes ir secándolo y los vas volviendo a armar. Esto lo iremos repitiendo una y otra vez hasta que veas el cabello seco. Puedes hacerlo mientras escuchas música y cantas como yo. La clave, chicas, está en hacerlo cuando tu cabello está mojado y en mantener los rollitos tensionados. Finalmente, una vez veas el cabello seco, vamos a soltarlos y listo. Así quedaría nuestras ondas sin aplicar volumen. Y ya estamos ahí. ¡Mu calma! Ahora, si tu cabello es tan liso y delgadito como el mío, puedes aplicar volumen y así no quedaría. Espero que les sirva y les haya gustado este tutorial. Nos veremos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!